Bienvenidos a Cine a la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. En esta segunda cápsula hablaremos sobre Las Niñas Bien de Alejandra Márquez. Las Niñas Bien es una película de 2018. La elegimos por dos razones fundamentales. La primera es que es una película realizada por una directora mexicana, una directora mexicana joven que forma parte de esta nueva generación de directoras que en los últimos años han estado proponiendo cintas, historias, visiones muy distintas e interesantes y que han enriquecido notablemente la visión y el contenido de nuestro cine mexicano contemporáneo. Y la segunda es que es una cinta de época. No es muy común que veamos en el cine mexicano películas realizadas en épocas pasadas o que de alguna manera buscan recrear una etapa que ya acabó o que ya no existe por razones fundamentalmente económicas. Hacer una película de época generalmente implica gastos mucho mayores, por lo que a pesar de que es innegable que hay grandes películas de este género en nuestra cinematografía, no es tan común que veamos una cinta de esta naturaleza. Por lo tanto, hemos elegido a las niñas bien para esta segunda cápsula de cine a la semana. Las niñas bien se ambientan a principios de los años 80. Para poder comprender de manera general qué es lo que ocurre en este contexto en específico y que va a afectar la vida de la protagonista, es importante hacer un breve recuento histórico sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento con la economía mexicana y que bueno, finalmente va a ser el detonante que va a transformar tanto la vida de la protagonista como toda la trama de la cinta. A finales de los 70 en México hubo un contexto muy particular en donde se encontraron yacimientos petrolíferos en el país y simultáneamente los precios del petróleo aumentaron considerablemente a nivel internacional a causa de la revolución iraní, lo cual generó un incremento en los recursos de las arcas públicas del gobierno mexicano. Esto tuvo dos efectos fundamentales. El primero hubo una muy fuerte inversión en gasto público, pero también un enudamiento muy considerable y simultáneamente generó que la economía y el comercio de México dependían exclusivamente del petróleo. Esta situación eventualmente fue insostenible y a los pocos años cuando empieza a aumentar nuevamente la oferta de petróleo bajan los precios, se genera una crisis muy profunda en el país en donde la dependencia del petróleo finalmente tuvo costos muy elevados para toda la economía nacional y bueno, a consecuencia de esto y de decisiones erráticas del gobierno muchísima gente empezó a sacar, sobre todo las élites, los inversionistas extranjeros, incluso la propia clase media a sacar sus recursos del país. Entonces esto generó una crisis muy fuerte en 1982 que se extendería por prácticamente toda la década y que tendría consecuencias y repercusiones políticas, económicas y sociales muy profundas y bueno, justamente la cinta se enmarca dentro de este contexto. Dentro del contexto de 1982, cuando se decide evaluar el peso, cuando se nacionaliza la banca y cuando la salida de capitales fue de tal magnitud que generó la quiebra de decenas y decenas de empresas y que mucha gente, como el caso de los protagonistas, van a tener que hacer fuertes ajustes en sus estilos de vida y que ya son insostenibles en un país que va a entrar en una profunda crisis que duraría prácticamente un deceno. La trama de la película gira en torno a Sofía. Sofía es una mujer de la clase alta mexicana, casada con un empresario y que de alguna manera cumple con todos los roles o con todas las características que en ese momento se le asignaban a una mujer de su estatus socioeconómico. Conocemos el entorno de Sofía en toda la primera parte de la película, su grupo social, sus actividades, su pertenencia al club, la vía de sus hijos, que van a escuelas privadas, los viajes al extranjero. De alguna manera Alejandra Márquez nos plasma todo este entorno de la élite mexicana y de las clases altas y bueno, a partir de ahí nosotros como espectadores y Sofía como protagonista vamos identificando ciertos puntos rojos que nos dan a entender y que nos muestran que esta realidad está cambiando de forma acelerada y progresiva. Sofía de alguna manera empieza a identificar cambios tanto en el carácter de su esposo como noticias que empiezan a llegar del exterior de cuál es el estado político-económico del país. Su propio entorno, su círculo de amistades se transforma, salen personas, entran personas. Es un proceso de cambio muy acelerado que de alguna manera nosotros vamos experimentando junto con Sofía y bueno, es un espiral descendente que va acelerándose y acelerándose hasta llegar al final de la cinta. Las niñas bien se basa en una novela de la escritora mexicana Guadalupe Loaesa, una novela que fue muy, muy conocida y muy popular en México durante los años 80 y que bueno, a diferencia de la película que se centra en una sola historia, la historia de Sofía. Las niñas bien es un cúmulo de pequeñas historias que de alguna manera nos reflejan las actividades, la cotidianidad, la forma de pensar de estas mujeres de la élite mexicana. Es una especie de cuadro general sobre las mujeres y de esta élite y que bueno, Alejandra Márquez utiliza como base para toda la historia que está plasmando y que está desarrollando. La película es el segundo de la arcometraje de Márquez y tuvo una gran aceptación a nivel nacional e internacional. Fue premiada en el Festival de Málaga y bueno, ganó cuatro premios Ariel en México incluyendo uno para su protagonista, Ilse Salas, que hace el papel de Sofía. Su actuación es impresionante, es un muy, muy, muy buen papel y una muy buena actriz. Y bueno, viene acompañada por un gran equipo de reparto también y un guión excelente. Entonces, Las Niñas Viendo es una película muy recomendable, una película muy buena y para nuestros amigos españoles les será muy ilustrativo ver como para la protagonista Madrid es este oasis al que quise escapar. Habla sobre el corte inglés, sobre las canciones de Julio Iglesias. Entonces es un guiño muy interesante que seguramente aquí en España apreciarán mucho. Los vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.